En este vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un monedero como este, está hecho con punto garbanzo, ¿vale? Le podéis poner o una boquilla de estas o una cremallera o cualquier cosilla que tengáis por ahí por casa, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a utilizar son hilo o lana del color que queráis, una boquilla, de estas que tienen agujeritos, vamos a utilizar una aguja, dependiendo del tamaño del hilo usaréis una u otra, esta es de 3 milímetros, ¿vale? Mirad más o menos cómo queda el hilo, algo así, ¿vale? Y unas tijeras o algo para cortar el hilo, y poco más. Bueno, pues vamos a empezar. Para empezar vamos a hacer un aro deslizado, hacemos el círculo y una cadeneta para asegurar. Y ahora vamos a hacer 6 medios puntos. Estos 6 medios puntos intentar hacerlos sueltecitos, porque como luego hay que hacer aumentos, si no luego se queda un poco apretadito, y es un poco más difícil. 3, 4, 5, y 6. Y tiramos de aquí. Y ahora vamos a cerrar la vuelta. Todas las vueltas las vamos a cerrar igual. Pinchamos en el primer medio punto que hicimos, medio punto o punto bajo, es lo mismo, ¿vale? Pinchamos, hacemos un punto raso y una cadeneta. Bueno, pues en la siguiente fila, la vuelta número 2, vamos a hacer 6 aumentos. Nos van a quedar un total de 12 medios puntos. Ahí llevo el primero. El primero lo hacemos donde hicimos el punto raso. Un aumento es hacer 2 medios puntos juntos, o 2 puntos bajos, en el medio punto de la vuelta anterior. ¿Veis? Ahí va el segundo. Este es el tercero, y así, hasta completar la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer un medio punto y un aumento. En el siguiente hacemos un aumento. Y así, hasta completar la vuelta, que la terminaremos con 18 medios puntos. Ahí está mi primer aumento. Mi segundo medio punto, y aquí mi segundo aumento. Pues así, hasta completar la vuelta. En la siguiente vuelta haremos 2 medios puntos y un aumento. 1 y 2. Y aquí nuestro primer aumento. Y así, hasta completar la vuelta. Y así, hasta completar la vuelta, que terminaremos con 24 medios puntos. En la siguiente vuelta haremos 3 medios puntos y un aumento. 1 2 y 3. Y aquí nuestro primer aumento. Y así, hasta completar la vuelta. En la siguiente vuelta, vamos a hacer 4 medios puntos y un aumento. 1 2 3 y 4 Y aquí mi primer aumento. Y así, hasta completar la vuelta. Ya he terminado la vuelta. Mirad una cosilla, dependiendo del tamaño del hilo, esto lo tenéis que seguir agrandando o no. Mirad. La boquilla abierta completamente y puesta encima. ¿Veis? Ya casi es del mismo tamaño. Como lo vamos a hacer con el punto garbanzo, el punto garbanzo aumenta un poquito más que es... O sea, abulta un poquito más que estos puntos. Yo ya no voy a hacer más aumentos. De todos modos, si lo necesitaseis, hacer alguno más. O quizás hacer alguno menos. Quizás la última fila no la tendríais que hacer, dependiendo del tamaño del hilo. De todos modos, la siguiente vuelta son 5 medios puntos y un aumento. Y la siguiente, 6 medios puntos y un aumento. En la pantalla lo dejo todo bien explicadito, los puntos que quedan y tal. Pues mirad ya, una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es... Hemos hecho nuestro punto raso y nuestra cadeneta. Pues ahora, ahora mirad lo que vamos a hacer. Tengo el punto raso y la primera cadeneta. Pues ahora vamos a hacer otras 2 cadenetas, que va a ser la altura. Y una más. Y vamos a hacer una vareta con el primer medio punto que hay. ¿Veis? Y ahí queda un huequito. Ahora vamos a hacer una cadeneta y una vareta en el siguiente. ¿Veis? Una cadeneta y una vareta en el siguiente. Una cadeneta y una vareta en el siguiente. Bueno, pues así, hasta completar la vuelta. Va quedando algo así. Van quedando huequitos. Pues así, hasta completar la vuelta. Mirad, ya he terminado la vuelta en el asfalta. Cerrar en el último medio punto de la vuelta anterior he hecho la vareta. Arriba he hecho la cadeneta. Y ahora tenéis que hacer 1 y 2. En la segunda, que es la altura, pinchar y ahí hacer el punto raso. Y ahora 1 y 2 cadenetas de altura. Porque ahora lo que vamos a hacer son puntos garbanzos. Los vamos a ir haciendo, pinchando en los huecos que nos han quedado. Os tienen que haber quedado 37 huecos. ¿Vale? ¿Os acordáis cómo se hacía el punto garbanzo? Yo os lo voy a explicar aquí un poquito de todos modos en la pantalla. Os dejo el enlace del vídeo que tengo grabado enseñándoos a hacer punto garbanzo. Si pincháis en el enlace, os llevo hasta el vídeo. Bueno, pues para hacer el punto garbanzo, cogemos una hebra. Pinchamos en el primer agujerito. Y cogemos hebra por debajo. Y tenemos 3 cuerdecitas. Cogemos hebra otra vez. Pinchamos y sacamos. Cogemos, pinchamos y sacamos. Y así lo tenemos que hacer 5 veces. Llevo 3, 4 y 5. Y ahora cogemos y sacamos por todas. Y terminamos haciendo una cadeneta. Ahora hacemos otra cadeneta. Y nos vamos, nos saltamos un agujero y nos vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Cogemos y sacamos por todos. Y cerramos con una cadeneta. Y hacemos otra cadeneta. Y va quedando así. Pues así hasta completar la vuelta. Cuando la termine os lo enseño y os digo cómo se hace la siguiente. Mirad, me han quedado un total de 19 puntos garbanzo. Cuando terminéis el último, hacéis la cadeneta para cerrarle. Otra cadeneta como siempre. Y ahora mirad, estas son unas 2 y 3 cadenetas que hicimos al principio. Pues pincháis en la tercera. 1, 2 y 3 aquí. Y un punto raso. Y ahora hacemos... 1, 2 y 3 cadenetas para arriba. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo en los huecos entre punto y punto. ¿Vale? Empezamos en este huequito de aquí. Hacemos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos. Cadeneta y cadeneta. Y nos vamos al siguiente hueco. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos. Cerramos. Y otra cadeneta. Pues así hasta completar la vuelta. Tener en cuenta que os tiene que quedar en todas las vueltas el mismo número de puntos. Si en la primera hay 19, en el resto también tienen que salir 19. ¿Vale? Voy haciendo unas cuantas filas y os lo enseño. Ya simplemente es hacer esto, el alto que queráis el monedero. ¿Vale? Os lo hago y os lo enseño para que veáis cómo queda. Mirad, he terminado la última vuelta. El último punto lo he tenido que hacer entre el último punto de la vuelta anterior y la fila de cadenetas. ¿Vale? He hecho las tres cadenetas para arriba. Y ahora el primero, en vez de irme entre los dos, lo voy a hacer aquí, en el primer hueco que se queda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro. Cierro y una cadeneta. Y el siguiente, así, pues así, hasta completar toda la vuelta y ya ir subiendo. En una fila empezáis en este y en otra fila empezáis en este. Por intercalándolos, ¿vale? Tienes que ir contando siempre para que no os falte ninguno. Por si os despistáis o lo que sea, si queréis podéis poner aquí un marcador para no perderos. Para ver cuál es el primero, ¿vale? Lo que vosotros veáis es para facilitaroslo un poquito. Pues ahora os lo enseño cuando termine. Ya lo he terminado. Al final he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. Mirad una cosilla. Os he dicho que uno lo empecéis... O sea, cuando veis que empecéis la fila, que uno lo empecéis en el agujerito y en la siguiente fila empecéis haciendo entre los dos, ¿no? Y que los puntos los vayáis contando para que sean los mismos. Si por lo que sea esto se os ha quedado un poco pequeño y lo necesitáis un poco más grande para que os salga algún punto de más, lo que podéis hacer es hacerlos el que empecéis haciendo en el primer huequito que había, luego terminéis haciendo otro en el último huequito que queda. Que no es entre punto y punto, sino ya el huequito que queda del final. Así ahí hacéis un punto de más y crece un poquito. Bueno, pues ya es hacerlo de alto como queráis. Entonces ahora dejáis un poquito de hilo y cortáis. Dejáis hilo para coserlo a la boquilla. Y esto igual, mira, la última vuelta hemos cerrado en la tercera cadeneta, igual que todas, un punto raso y así hemos cerrado. El hilito este de dentro lo univiréis con una aguja y lo perdéis por ahí, por dentro. Y ya simplemente es coser esto a la boquilla. Para coserlo, abrís la boquilla y lo tenéis que ir cosiendo con los agujeritos. ¿Vale? Así, ¿veis? Ahí. Bueno, pues voy a coserlo y os enseño ya como queda terminado del todo. Ya lo he cosido entero. Cuando terminéis de coserlo, le hacéis un par de nudos por dentro y perdéis un poquito el hilo por aquí así. Lo engancháis un poquito así con la aguja y cortáis y listo. Ya tenéis el monedero terminado. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Nada, espero que os haya gustado, que le des al like, que os suscribáis y todas esas cosillas. En la descripción del vídeo, en la parte de abajo, os dejo mi dirección de Twitter. Hasta el próximo vídeo. Que tal? Gracias. Gracias.